¡Eh! 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 Yo soy feliz Cantando Si tu eres un amargado pues ¡Es un problema! Pero perfecto Soy igualable Dios Soy inexplicable Tu reino Inicolable Asombroso Coronado está En su trono De victoria Consigo está Segurada Con los hijos De su hijo Viene Que te deja de creer Digno de gloria Digno de honor Con los hijos Que los sigo Digno de gloria Que los sigo Digno de gloria Digno de honor ¡Gracias!